Just thinking, thinking, thinking about you Every single day guess I'm really missing, missing you And all those things we used to, used to, used to, used to do ¿Usted es pariente de la familia? El papá y la novia ¿El papá y la novia? ¿Cómo está? Sí, bien, bien ¿Emocionado? Yo creo que más rato, sí La mamá de Mar González Vamos a tratar de conversar con ella ¿Podemos hablar con usted? Somos las abuelas, las tíos Abuelas de Mar ¿Cómo está Mar? Yo soy la novia, por si estás ¿Cómo vieron a Mar? Dila, bien ¿Por qué está nerviosa? No, no ha ido No, aquí no lo ha visto ¿Ustedes están felices por esto? Felices ¿Nos puede contar algún detalle de la ceremonia ahora que van a comer? No, no tengo Ni sabemos Ni sabemos, venimos aquí nomás La abuela de Mar González Acaba de llegar al matrimonio Por el civil De Marc y Maura Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, súper bien Contento ¿Cómo está mañana? ¿Cómo está mañana? Sí, bien ¿Está tranquila? ¿No está nerviosa? No, no está nerviosa, la hay tranquila Muy, muy raro en una novia ¿Tú sabes alguna sorpresa de Mauro y Marc para este matrimonio? No tengo idea de nada Siempre me entero todo por usted ¿Qué le vas a regalar a Rodrigo a tu amiga? No, eso no se cuenta, eso no se cuenta ¿Cómo? Súper contento Cuando los amigos están bien y están felices Uno también está feliz ¿Le gusta Marc para ella? Sí, porque le tiene que gustar a Maura Pero los amigos estamos contentos porque Es un hombre que la hace feliz ¿Es la primera vez que caza a unos famosos? ¿Famosos? Pues muy bien Yo creo que es un gusto para todo Chile La juventud más que nada Gloria, Gloria ¿Es la primera vez que caza a unos famosos? No, no, no Siempre es natural y es normal Como si no, siempre Sí, yo la veía ¿Qué estilo pide? No, lo que a ella siempre le gusta Que son hondas Y muy sencillos ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía? Se ve preciosa Muy bonita ¿Cómo maquillaste a Maura? Es que no hay que hacer mucho Porque el amor es re lindo Así que no hay que ponerle mucho empeño Ella linda Hoy usted va a no jugar Preciosa Muy bonita ¿Cómo la viste? ¿La viste feliz? Tranquil Fantísima Marc También Intrusos Ahí salieron los novios Se asoman al balcón ¿Cómo están? Felicitaciones chicos Ahí están los recién casados Maura Rivera y Marc González Saludando a la prensa Se ven felices Ya oficialmente Están casados Nuevamente los novios Bajan A Saludar a la prensa Los recién casados Saludando a la prensa A los gráficos A las cámaras De los programas Que están acá Están felices Están felices Muestran el anillo A las cámaras Los recién casados Acá en Miña del Mar En espacio Marlor Marc muestra la libreta Que muestra oficialmente Que son marido y mujer Por el civil El beso chiquillos El beso para la Ahí los recién casados Muestran su amor A las cámaras Con un beso All of my life All of my life All of my life